Me gusta mirar tus ojos que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo cuando te lo enreda el viento Me gusta sentir tus manos y tu aliento Me gusta escuchar tu voz y su acento Y tus palabras que son, son, son ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices que estás tan enamorada Que tus mejores momentos son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Solo diciendo que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento? Me gusta sentir tus pasos cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso puede dejarnos temblando Me gusta saber qué piensas y qué sueñas Todo lo tuyo me gusta Nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida Desde que estás en mi vida, todo me parece bueno Y me gusta imaginarme, cómo va a ser ese día Cuando te tenga en mis brazos, dándote amor vida mía Y si esto no es amor, cómo se puede llamar Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar Solo diciendo que te quiero y no comprendo Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento Música Todo, todo, todo me gusta de ti Todo, todo, todo me gusta de ti Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Solo diciendo que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento